¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! Bueno, un saludo muy especial para la gente de Tarapoto, para la gente de Maceda, un saludo muy especial. Los invito para este 24 de junio en el séptimo Festival Maceda, ahí estaremos. Tony Rosado y su orquesta Internacional Pacífico, 12 del día, 12 del día, no te olvides, el séptimo Festival Maceda, te lo dice Tony Rosado, no hay más. ¡Sézal Pepín!